Hola que tal amigos de Nación MX, me da mucho gusto saludarlos, estamos en su programa Entre Ciudadanos, yo soy su amigo Trombón y saludo con mucho gusto a mi amigo Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos como estas? Oye muy contento el día de hoy, sabes tenemos dos grandes potosinos Acompañándonos el día de hoy, así es Juan Carlos y también a nosotros nos da mucho gusto Y estos dos potosinos que Juan Carlos nos acaba de mencionar, bueno que no los hemos presentado Ellos nos van a ayudar a hablar del tema de restaurantes y hoteles y sus medidas para afrontar la pandemia Para esto tenemos como invitado al contador Juan Carlos Banda Calderón El expresidente estatal de Canaric, Canirac perdón, que es la Cámara Nacional Industrial de Restaurante Y de Alimentos Condimentados, muy buenas tardes contador Trombón muy buenas tardes, tocayo, Juan Carlos, Rafa, un gusto poder saludarlos Hombre el gusto es mi hombre caray, pero a ver Trombón síguele por favor Muchas gracias señor Rafael y también para presentarlo señor Rafael Armendariz Blasquez Quien se ha dedicado toda su trayectoria al turismo y a la cuestión de la hotelería Actualmente continúa con las actividades de turismo de manera independiente Con los hoteles Progreso e Insurgentes de esta ciudad de San Luis Potosí Y también se destaca como consejero de Coparmex Bienvenido contador, perdón señor Rafael Bueno pues mucho gusto, claro, aclaro, ya no tengo los hoteles ni Progreso ni Insurgentes Ya se vendieron, pero sigo siendo el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Del estado de San Luis Potosí Pero me da mucho gusto compartir esta entrevista con mi amigo Juan Carlos Banda líder estatal de los restauranteros y muy buen ejemplo para los empresarios Juan Carlos y Trombón pues estoy a sus órdenes Empiécenle porque si no luego me pongo nervioso Perfecto, muchas gracias Bueno y antes de comenzar quiero recordarles el tema que vamos a tratar Que es acerca de los restaurantes y hoteles y sus medidas para afrontar la pandemia Y antes de empezar quiero hacer una opinión, quiero dar a conocer una opinión En el caso de los hoteles y los restaurantes y en general de la cuestión de la gastronomía y el turismo Se vio afectado así como nosotros los artistas también nos vimos afectados Que desde marzo prácticamente nos quedamos sin trabajo Nos hemos visto con la necesidad de apretar mucho el cinturón, de pedir préstamos aquí Y en el caso de los hoteles y restaurantes pues tener que reducir un poco la nómina Aunque a lo mejor no estaba tan permitido pero se tuvo que haber alguna necesidad Para que los restaurantes y los hoteles pudieran subsistir Porque también ellos tienen necesidad y también los dueños A lo mejor pensamos en un gran hotel y decimos No pues esas personas tienen todo el dinero del mundo Pues sí pero ese dinero y ese dinero que ellos entran como empresa Pues se genera a base de qué? Del turismo y de la ocupación hotelera Y también de los habitantes de las ciudades que de repente nos damos el lujito De poder ir a comer a un buen restaurante O también podemos ir a ver una obra de teatro Muchas cosas que se han organizado También los eventos sociales que se han visto afectados Donde muchos hoteles y restaurantes también tienen sus pequeños salones de eventos Y también se han visto afectados Entonces a lo que quiero llegar es que Desde marzo que empezó este problema Nos hemos visto afectados de gran manera Mi primera pregunta es Cómo hemos logrado poder sobrevivir a esta pandemia Durante estos ya seis meses que tenemos de encierro Contador Juan Carlos si nos puede compartir algo Bueno como bien lo dices es un efecto que le ha Llegado a todo el estado Todo el país y parte de A nivel mundial Nos ha afectado esta pandemia y esta crisis económica Que en efecto hemos tenido que recurrir En algunos casos a préstamos bancarios A tomar los ahorros que se tenían en cada uno de los establecimientos En algunos casos desafortunadamente Se ha tenido que tener Que despedir al personal Reducir la nómina Porque desafortunadamente las ventas no nos están favoreciendo Hoy en día Hay áreas en la cuestión gastronómica Como son los banquetes Que hasta hace 15 días Pudieron aperturar Para dar servicio de banquetes Y esto afecta No solamente al banquetero Afecta también a los propietarios de salones De fiesta Afecta a los músicos Afecta a los meseros A los floristas Desafortunadamente ha sido un golpe Para nuestra industria Es uno de los primeros rubros Que la ciudadanía recorta La gente no deja de comer Pero si deja de asistir A establecimientos Para poder divertirse O pasar un buen momento Y nuestra industria Ha sido de las más golpeadas Junto con la hotelería Sí, es verdad ¿Qué nos puede comentarte Señor Rafael? Bueno, yo Ahora sí que me uno A los comentarios De mi amigo Juan Carlos Porque definitivamente Yo creo que esta pandemia Esta pandemia No nada más A nivel estatal A nivel nacional A nivel mundial Ha pegado mucho Ahora sí que veíamos Esta pandemia No me dejará mentir Juan Carlos Y ustedes la veíamos Como que nos iban a encerrar En marzo Y salíamos a lo mejor En dos meses Ahorita ya vamos Para los seis meses Ya estamos en septiembre Y prácticamente Ya se nos fue el año En el sector hotelero Desgraciadamente Pues fue el De los más afectados Junto con el restaurantero Y aquí Si me permite Unir Juan Carlos Es el sector turístico Al que pegó mucho ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que Fue lo primero Que afectó Y en eso ha afectado Pues empleos Ha afectado Ingresos En los cuales Pues bueno Ningún Algunos de los hoteles Tuvieron que cerrar Temporalmente ¿Por qué? Por la cuestión De que salía más barato Tener los hoteles cerrados Que tenerlos operando Después se vino Pláticas con autoridades Pues federales Estatales Y municipales En el cual Nos dejaron trabajar Con un 50% Del aforo De los hoteles Pero Eso pues logró Ahora sí Que fueron muchas Pláticas Y pláticas Con autoridades Para que se diera eso Ahorita Estamos trabajando Con un 50 Y un 50 En los restaurantes Pero Desgraciadamente Aunque tengamos El cese 50 La ciudad capital Está operando Con un 18% Un 18% De ese 50 O sea que Pues no se está Trabajando Ni al Mínimo De la De la capacidad Por ejemplo La zona media Está trabajando A un 16% De ocupación La zona del altiplano Sobre un 17% Y la más afectada Viene siendo La zona huasteca Hasta la fecha Hasta la fecha Hemos insistido Y que se abran Los parajes El día de hoy Parece que se ve Una luz Donde La doctora De De salud Este Nos dice Que posiblemente En una semana Estén abiertos Los parajes Sí Pero Ustedes saben Y conocen La huasteca Yo creo que La huasteca Sus parajes Es el atractivo Natural Al que va O vamos A practicar Ese turismo De aventura Y ver Todos esos Paisajes tan bonitos Que tiene San Luis Potosí Entonces Nos ha afectado Muchísimo Y ahorita Como bien lo dice Juan Carlos Ahorita Ya se nos fue Una semana santa Ya se nos fue Una temporada De verano Ya se nos está yendo La temporada De otoño Y Desgraciadamente Para la hotelería La temporada De invierno No es la que Nosotros Quisiéramos ¿Por qué? Porque esta temporada De invierno Ustedes saben Que Mucho Cuando salimos Una ciudad Vamos Luego A casa De familiares A pasar Las fiestas Navideñas ¿Sí? Habla Juan Carlos De que En el Segmento De banquetes Ha afectado Mucho Acá nosotros En el segmento De congresos Y convenciones Pues Han sido Cancelaciones Y han sido Pospuestos Precisamente Nosotros Tenemos una asamblea Que logramos La sede Hace un año En la ciudad De Tampico En la cual Es En noviembre Cuatro Cinco Y seis Hasta ahorita La seguimos Programando ¿Por qué? Porque tenemos Que estar Preparados Para recibir A esos Hoteleros De toda la República Mexicana Y sobre todo Trabajar en conjunto Como hemos Trabajado Con los Restaurantes Porque Cuando viene Una convención Pues Hoy lo decía En la mañana En otra entrevista Este Lo primero Que hace uno Como visitante Es Donde se come Rico Donde se cena Sabroso Entonces Es ese conjunto Del sector Turismo En el cual Pues da ese Segmento ¿Y por qué Lo digo? Porque el sector Turístico De México Es Y da El 8.7 Del PIB Nacional El sector Turístico Da Cuatro millones Y medio De empleos Directos Y cinco Millones Y medio De empleos Indirectos Ahorita Lo que dice Juan Carlos Y le doy Mucho la razón Es Toda esa gente De 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 Que da los Empleos Indirectos Tanto a Restaurantes Como hoteles Pues está Sufriendo mucho Ahorita Ya no es Esta pandemia Del COVID Sino que es La pandemia También Del sector Económico Que se viene Que se viene De aquí en adelante Para México Dicen los Expertos Que el sector Turismo Se estará Recuperando A fines A fines Del 2022 Para tener Los mismos Números Que se tenían Si Entonces Ha sido grave Esta pandemia Hemos hecho Todo lo posible Porque tanto El sector Restaurantero Como nosotros Pues están Siguiendo Los lineamientos Los protocolos Para darle Esa seguridad Al cliente Pero ¿Qué pasa? Ahorita El cliente Estamos viendo Que esta pandemia Ya no la estamos Creyendo mucho Porque ya nos Ha pasado En familiares En amigos En conocidos Donde ha habido Decesos Entonces Si Hay que seguirse Cuidando Primero es la salud Pero También Hay que ir Abriendo Hay que ir abriendo Los sectores Económicos Porque si no Esto Pues a donde Vamos a dar Si definitivamente Y también algo Que es muy importante Bueno yo En mi particular Punto de vista Yo siempre he creído Que tanto el turismo Como la cultura Son la ventana Para un pueblo ¿No? O sea es la ventana Para que las Los Ahora si que los turistas De la redundancia Puedan voltear a la ciudad O al estado ¿No? Entonces Si de por si No hemos visto mucho apoyo De nuestros gobiernos Para la cuestión Artística y turística Pues no sé Que vaya a pasar Después de esto ¿No? Señor Rafael ¿Qué es lo que Se debería de proponer Por parte del gobierno Para que El turismo Tanto Este Local Como regional Como estatal Internacional Pueda acercarse A nuestro estado Y también así Poder ocupar hoteles Poder comer En nuestros restaurantes Fondas Este Taquerías Todo lo que Lo que hay Aquí de gastronomía En nuestro estado Que es magnífico Entonces ¿Qué es lo que Debería de hacer El gobierno Para poder apoyar A toda esta comunidad Que como bien dice usted Tanto La cuestión artística Me estoy incluyendo Como el turismo Como la cuestión Hotelera Este Gastronomía Entonces Desde un principio Nos vimos afectados Y hasta ahorita No hemos salido Y son Vamos a ser los últimos En salida Desafortunadamente Entonces ¿Cuáles son las Opciones que tiene El gobierno Para afrontar esto? Bueno Yo creo que ahorita Ya que tocaste El gobierno Yo creo que Esta es Una línea Donde Uno se puede Expresar Pero desgraciadamente Para el gobierno Federal El sector turismo No existe Porque si bien Lo vimos Desde que entró Esta Este gobierno Si Al sector turístico Se le quitó El consejo de promoción Turística En el cual Eran Ocho mil millones De pesos Que se dedicaban Para la promoción De los estados En el cual Se hacían acciones Bipartitas O tripartitas En el cual Era de mucho apoyo Para el sector Sobre todo Para que esto Se promocionara Y se llevara a cabo Y traer visitantes Extranjeros Traer visitantes Nacionales Se quita Ese Ese apoyo Prácticamente Deja nada más El apoyo A los estados Individualmente Esos estados De que dependen De un impuesto Sobre hospedaje Para la promoción Pero si no se Apoya Con más Con más recursos Para la promoción Yo siempre lo he dicho No es un gasto La promoción No es un gasto Es una inversión ¿Sí? Entonces Yo creo que ¿Cómo la vamos a pasar? Esperemos que muy bien ¿Por qué? Porque hay que salir A trabajar Hay que ofrecer Nuestro estado En nuestro estado Tan bonito Que tenemos Porque yo creo Que es un estado Que pocos estados En la república Tienen esa diversificación Porque tenemos Un centro histórico En San Luis Potosí El tercero A nivel nacional México Puebla Y San Luis Potosí Tenemos Ahora sí Que toda esta Infraestructura hotelera De casi 6500 cuartos En la pura capital Tenemos en la Huasteca Y tenemos La zona media Donde están Ahora sí Que van Los mejores Instructores Para el buceo Y tenemos Nuestro otro Pueblo mágico Que es Real de Catorce Entonces Pocos estados Pueden darse el lujo De tener Esa diversificación Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en conjunto Trabajar Unidos Pero unidos ¿Sí? Para salir adelante Tanto en el sector Turístico Como en el sector Industrial Como en el sector Inmobiliario Yo creo que aquí Hay que trabajar unidos Porque Si no O si vamos a estar Esperando Que Hagan O ven Recursos Para el sector Turismo Por parte del sector Federal Ya no nos los dieron Ya no nos los dieron ¿Sí? Sí Se ha apoyado Medianamente Aquí En el estado Pero Lo que necesitamos Es Es esa segunda Pandemia Que pase Y la gente Tenga ese recurso Y sobre todo Que no tenga Ese temor De ir a otros Estados Muchas gracias Muy muy interesante Todo lo que nos comenta Y bueno Este contador Juan Carlos Que nos dice Del que hay 6500 cuartos Habitables En hospedaje Pues bueno Yo nada más Conozco el mío De mi casa Yo no conozco Los demás Este Cuartos Pero Pero Ese es el punto Precisamente También nosotros Como sociedad Potosina Podríamos Este Ocupar los cuartos En nuestro mismo estado ¿No? Poder ir A lo mejor Una nochecita De pasión alocada Con nuestra pareja Un hotelito O a lo mejor Después En una fiesta En lugar de llegar A la casa Mejor llegamos A descansar Un hotelito O sea Como que Unas opciones Que nosotros También podemos Ver Y también El poder Visitar otros lugares ¿No? Como dice El señor Rafael Este Nuestro estado Es un estado Subrealista Precisamente Tenemos desiertos Tenemos unas cascadas Magníficas O sea Tenemos toda Una capital Colonial Preciosa Tenemos en la Huasteca Un brote de agua Natural Que es la media luna También Este Perdón Una zona media Que también es Un atractivo turístico Entonces En la parte hotelera Y de restaurantes ¿Cuál sería la aportación Que el gobierno Debería de tener Hacia ellos Señor Este Juan Carlos Pues yo creo que Como lo dice Rafa Hoy en día Pues ya no Nos hacemos ilusiones Vemos a un gobierno Federal Principalmente Que se ha olvidado A los empresarios Que se ha olvidado De cómo poder reactivar Hace algunos años Teníamos el lugar Número 13 Con el gobierno Anterior Llegamos a estar En el número 6 No es un gasto Es una inversión Hay mucha gente Que se beneficia No solamente Los empresarios Sino todos los Prestadores de servicio Incluso hasta la gente Que está A pie de carretera Hoy en día Mencionan Que están solas Las carreteras Sabemos que Lo primordial Es cuidar la salud Pero Invitamos a la gente Que reactive Nuestra economía Hay que apoyarnos Entre nosotros Hay que visitar Nuestra misma ciudad Tenemos cuatro zonas Como bien lo dijo El contador Almendares Que tenemos que explotar más No debemos de tener miedo Tenemos que tener Una nueva normalidad Tenemos que adecuarnos A la nueva normalidad Que la gente No se quede en casa Que sí cumpla Con todos los requisitos Que nos pide El sector salud Del cuidado Para una posible infección Pero hoy más que nunca El estado Y el país Requiere Que la economía No se pare Tenemos No solamente Dos pandemias La salud La económica Si esto se empieza A agravar Vamos a tener La pandemia Social Ha habido gente Que se ha quedado Sin trabajo Por la Este frenado De la Economía Que se ha dado Sabemos que Este es un problema A nivel mundial Y yo si recalco Mucho Ya estuvimos Platicando mucho Con el gobierno Federal Con el gobierno Federal Hoy en día No se puede contar Hay que los empresarios Ponernos junto Con el gobierno Estatal Y el gobierno Municipal Hacer acciones Para poder Blindar Primeramente La salud Blindar Los empleos De la gente Y que esto No se vaya A convertir Como lo dije Ahorita En un problema Social Pues fíjate Mi amigo Trombón Con lo que Comenta Rafael Y el contador Juan Carlos Son bastantes Datos Hicieron mención De las habitaciones Que hay aquí Solamente En la capital Potosina Los lugares En el ámbito Nacional Que se encontraba San Luis Potosí Y lo que Concedimos Creo Todos los que Estamos ahorita En esta transmisión Pues el gobierno Federal Creo que no tiene Ni pies Ni cabezas Ni manos Para ayudar Al sector Empresarial El cual Durante muchos Años Ha sacado a flote Este estado En el cual Creo todos Estamos orgullosos De pertenecer a él Pero si no hay Apoyo de las autoridades En este caso La federal Pues coordinarse Con la gente Que si se puede Construir Y conseguir los apoyos Que necesitan Ambos sectores Haciendo algo Yo creo Hoy en día La sociedad Tiene un poquito De temor Por lo mismo Que comentaba Rafael Al principio Ya vemos La pandemia Más cerca En la cuestión De la pandemia De la salud Que se falleció Un amigo Un familiar Pero creo yo Que la vida Sigue A pesar A pesar de la pandemia Nadie Estábamos preparados Para afrontarla De manera Social Económica Salud Y no les digo En la cuestión Legislativa ¿Por qué? Porque no había Medidas Para afrontar Esta situación Pero Pero los restauranteros Y los hoteleros De toda A nivel nacional Han estado trabajando Para poder reactivar Ese sector Que como bien dicen Es el 8% Del PIB Y eso es bastante Creo Para el crecimiento De la economía Que tenemos Que con esto A nivel mundial Va a haber mucho Retroceso Si habíamos podido Mantener Cierto Estabilidad Económica En el sexenio pasado Con este Estamos viendo Que corremos Con el riesgo De una crisis Pues muy aguda ¿No? Para los que nos están viendo Nuestros invitados Pertenecen al sector Restaurantero Y al hotelero Como también Al turístico Yo invito a la gente Hago un llamado A que consumamos Lo local Que eso también Puede ayudar A reactivar La economía De aquí del estado Apoyemos A nuestros amigos Restauranteros Si no quieres salir Puedes hacer un pedido En las diferentes Plataformas existentes Hoy No quiero nombrarlas Para hacerles publicidad Pero A nuestros amigos Restaurantes Puedo hablar Para pedir un platillo O pasar por él O me lo pueden enviar En el hotel Puedo hacer alguna Actividad familiar O empezar a hacer La movilidad social ¿No? Ahorita estamos En un semáforo Naranja Yo calculo A título personal Que pudiéramos El año Cerrar un poquito Con mayor movilidad Pero depende De nosotros Como sociedad ¿No? Yo he invitado A mis amigos Familiares Y a la gente Que nos vea Sigamos usando El cubrebocas Es parte fundamental Para detener un poco Esto Y seguir haciendo Nuestra vida Porque San Luis Ha caracterizado Por tener gente Por tener gente Trabajadora Con esto El mes de marzo La gente Se tuvo que resguardar Porque Pues era necesario Resguardar Pero yo ahorita Después de seis meses La gente Tiene que salir A buscar trabajo Para poder subsistir Para poder sacar Sus compromisos Imagínense ustedes El hotel Y los restaurantes El ambiente turístico Frenado Pues la gente Entra en shock ¿No? Y creo yo Que hay que apoyarlos Compartir páginas Publicidad Invitar a nuestros amigos Vecinos San Luis siempre Se ha caracterizado Por tener unos lugares Hermosos Totalmente Pero bueno Dicho esto Quisiera preguntarle A Rafa Oye Rafa Por tu experiencia Yo creo que nadie Estábamos preparados Para esto Pero Si tú tuvieras Una varita Ahorita en este momento ¿Qué harías Para poder sacar a flote Esta situación Que vive la sociedad Potosina Y México entero? Bueno Yo creo que no es como Una varita ¿Verdad? Yo creo que lo había Comentado contigo Yo creo que ahorita Lo que hay que proponer Como sector turismo Como sector hotelero Yo lo propuse Y te mandé una entrevista Que tuve hace días Donde había que empezar Por el turismo carretero El turismo carretero Empezarlo en las regiones Y vamos Si somos el centro De la república Aprovechar Aprovechar Esa distancia De las dos horas Aguascalientes A Zacatecas A León A Querétaro A tanta ciudad Que tenemos Hasta podemos nombrar Guadalajara De tres horas y media A cuatro Saltillo Entonces Primero se debe Dar ese turismo carretero Que yo es el que He estado insistiendo Pero para dar Ese turismo carretero Para mí He hecho De seis a siete ejes El primero Que no Ahora sí Que Es tener buenas carreteras Por ese lado No nos podemos quejar Porque las carreteras Han mejorado mucho Pero se nos viene El segundo eje El segundo eje Es la seguridad La seguridad Que ahorita Ha pegado Mucho Pero mucho En la república Mexicana Y sobre todo También en carreteras De San Luis Potosí Y en mismo San Luis Potosí Capital Porque hay que hablar Con la verdad ¿Sí? Entonces ¿Qué se necesita Para esto? También El apoyo De los tres niveles De gobierno Porque necesitamos Buena señal ética Eso a quién le corresponde A los municipios De este estado ¿Sí? ¿Qué necesitamos? El apoyo De la Guardia Nacional De la Policía Estatal Y de la Policía Municipal ¿Qué necesitamos? Buenos espectaculares Que aunque mucha gente Me dice Eso ya pasó de moda No han pasado de moda Porque tampoco Se van a poner Pantallas electrónicas Cada cuatro Cinco Siete O X kilómetros ¿Sí? Tenemos que tener El apoyo también Del sector gasolinero ¿Por qué? Porque muchas veces Llegamos con nuestras familias Y pues Entran un servicio Y mejor Se esperan A llegar a otro lado ¿Qué necesitamos? Y qué bueno Que está aquí Juan Carlos Porque lo he dicho Mucho Y el de estar pendiente De esos restaurantes Que van Pues a orilla de carretera Pues que estén Con todos los lineamientos De seguridad E higiene ¿Qué necesitamos? También mucho Lo que tengo que decir Juan Carlos Es Esa anfitrionía De los potosinos Que lleguen a San Luis Potosí Limpian los zapatos Limpian los zapatos De las artesanías ¿Sí? Entonces necesitamos Hablar Pues En pocas palabras Si hablamos bien De San Luis Le irá bien A San Luis Eso es lo que yo Tengo que decir No es una varita Mágica ¿Por qué? Particulares Pero hay que darle Esa anfitrionía Eso es No mi varita Mágica Sino que es Algo que Que nosotros Podemos aportar Como asociación Tú Y contador Juan Carlos ¿Usted qué opina Al respecto? Yo decir varita Es como para Si tuvieramos ahorita La decisión Para poder Ejecutar algo ¿Qué ¿Qué sugiere Eres tú Que pudiéramos Implementar ahorita Para poder reactivar En tu sector Que en este caso Es el restaurantero? Bueno En lo que respecta A nosotros Tenemos que reinventarnos Un poco En la cuestión Del tema COVID Desafortunadamente Nuestra afluencia A los comedores A los restaurantes Bajó Y se incrementó El servicio A domicilio Y si me permiten Este espacio Quiero comentar Cómo está la situación De lo de las plataformas Hoy en día Las plataformas Están cobrando Hasta un 40% Del pedido ¿Qué es esto Tocayo? ¿Qué es esto? Tromón Es Si tú pides Mil pesos A un restaurante Las plataformas Se quedan Con un 40% Nosotros nos quedamos Con el otro 60% Para hacer frente A nuestros impuestos A la luz A la renta A los salarios Y demás gastos fijos Entonces Si apoyamos El quédate en casa Porque lo principal Es cuidar La salud De los potosinos La salud De los mexicanos Pero si nos quieren ayudar Y ustedes quieren solicitar El servicio A domicilio Ayúdenos Haciéndolo Directamente A los teléfonos De cada uno De los restaurantes Nos van a ayudar Para poder subsistir Quiero recalcar También Que tenemos Trabajadores Que hace algunos años Nos dieron a ganar Hoy nos toca Responder por ellos Cuidar sus empleos Y apostar Para que pronto Pase esta Situación Que estamos viviendo De acuerdo a los expertos Puede tardar A finales De este año Por el mes De abril o mayo De acuerdo a los expertos Y coincido Como lo dice El contador Almendares Esto se va a llevar años Para que volvamos A regresar A como estábamos Veniendo trabajando San Luis Potosí Tuvo un boom Muy importante Con el clúster automotriz Hoy en día Se nos cayó Y muchos de nuestros Restaurantes Están en riesgo De cerrar Tomar la decisión De cerrar cortinas O continuar Entonces La El servicio a domicilio Se incrementó Considerablemente Si nos quieren ayudar Apóyenos Hablando directamente Al restaurante Para que las plataformas Que ni siquiera Son mexicanas No se vayan a quedar Con gran porcentaje De la autoridad Esto sería Lo primero Ya sobre la marcha Con el trabajo Que ha estado haciendo La Secretaría De Turismo Y con apoyo Del contador Almendares Pues esperar Que los resultados Poco a poco Vayan regresando Los visitantes Hoy Más que nunca Van a ser De carretera Y los trabajos Que se están realizando Esperemos que den fruto Para que el sector Restaurantero Se vea beneficiado Hola Contador Qué bueno Que nos comenta eso Porque sabíamos Obviamente Las plataformas Que comentábamos Al principio No teníamos Ese dato Qué bueno Que nos comparte A la audiencia Yo creo que es algo Que es muy importante Que lo sepan Y podamos Apoyar De otra forma En este caso La estrategia Que nos da nosotros Pidanle directamente Al restaurante Para que puedan seguir Trombón Alguna otra pregunta Que tú pudieras formular Pues yo Más bien Les voy a convocar A la rebelión La verdad Y apoyando un poco La idea del contador Juan Carlos Hay veces Que a lo mejor Nosotros como consumidores No sabemos Qué pedir O no Perdemos mucho tiempo En qué buscar Para comer ¿Qué les parece? Siguen utilizando Las plataformas Chequen el menú Cuando les convenza Alguien Se salen de la plataforma Y buscan en Google Este El restaurante Que vieron Que se les antojó Y le llaman Directamente a su teléfono Así van a poder Este comer Y van a tener Todo el menú En su mano Con la misma aplicación Digo A lo mejor Me van a regañar A vetar O no sé Pero Digo Es una idea Que a lo mejor Puede funcionar ¿No? Y sí Yo creo que sí Es un abuso También por parte De las plataformas Que estén Cobrando tanto Y más en estos tiempos Qué barbaridad No hombre Ya está Se me quitó el hambre Oigan Pero bueno Este regresando A lo que nos Este Lo que nos trae aquí Quiero hacer otra pregunta También ¿Cuál sería un plan estratégico Que pueden hacer Tanto el turismo Como la cuestión Hotelera Y gastronómica Para fusionarse Y poder hacer Una Campaña No sé Algo Algún programa O algo En la que no interviene El gobierno Porque la verdad Ya estamos viendo Que si no nos van a ayudar Tampoco vamos a estarles ahí Haciéndole la chillón A los Bueno No quiero decir palabras Pero a ellos Entonces Dilas 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 No porque después Me van a echar cuello Pero que Nos van a echar cuello Ya de repente El canal va a desaparecer Pero bueno Qué es lo que podríamos hacer Para tanto La cuestión hotelera Y gastronómica Junto con turismo Poder fusionarnos Y poder hacer algún programa Que nos beneficie A todas las empresas Que se dedican A estos A estos Negocios Bueno Si me permiten Yo creo que no hay Más que Unidad En estos momentos Es unidad Y trabajo Hace un momento Juan Carlos Lo dijo Hay que trabajar unidos Y no solamente El sector Restaurantero El sector hotelero Yo creo que Son momentos De unidad Porque ya vemos Que no Se han tenido Los apoyos Que hemos requerido Entonces Yo creo que Pues no me dejará Mentir Juan Carlos Pero yo creo que Estos últimos años Con Juan Carlos Hemos trabajado De la mano Y tratando De sacar Este sector Turístico Aquí en el estado Yo creo que ahorita También lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Aquí ahorita Los protagonistas Los protagonismos Yo creo que no se vale Mejor hay que ser Y trabajar de la mano Consumir Lo que Se produce En San Luis Visitar Nuestras regiones Visitar Nuestros restaurantes El hotel Es un poco Más difícil Porque no es Como de agarrar Ahorita Y me voy a pasar Un fin de semana Después de estar Encerrado en tu casa Hablo de lo local A irte a encerrar Un cuarto de hotel ¿Verdad? Entonces Pero yo creo que Al menos Esa es mi propuesta Trabajar unidos Y ser buenos Anfitriones Y recibir Bien a los visitantes Contador Juan Carlos Pues concuerdo Con lo que comenta El contador Almendares Hoy nos queda Más que redoblar Esfuerzos Apoyarnos Entre nosotros No tirarnos No hay que Tampoco pegarle Al estado Al municipio Hay que buscar la manera Tenemos herramientas De Que hoy en día Nos dan la oportunidad De dar a conocer Invitar a la gente Que visite Nuestro estado Que visite Nuestros municipios Estar trabajando Como lo dijo El contador Unidos No debe de haber Protagonismos Hoy debemos de trabajar Por San Luis Potosí Hoy debemos de trabajar Para la reactivación ¿Cuánto se pueda tardar? No lo sabemos No nos queda Más que trabajar Sentarnos Buscar las opciones Que le puedan favorecer Principalmente A los potosinos Y ya Ya vendrá En derrame Lo que es A los restaurantes Desafortunadamente Vuelvo a repetirlo Este Tenemos un gobierno federal Que trae Una dinámica De que Al último Los ricos Y al último Los ricos Nosotros no somos ricos Vivimos al día Tenemos familias Que dependen De nosotros Y debemos de estar Apoyándonos De manera Si ya no contamos Con el gobierno federal Pero si hemos contado Con el gobierno estatal Y municipal Debemos de sentarnos A trabajar Con ellos ¿Qué creen que se me fue La luz? No pues hay que pagarla También Se me fue la luz Que pena Pero bueno Pues ya Creo que se había dicho Ya todo Yo nada más La última Si hay oportunidad Trombón Pues pedirles A los A los invitados Pues que Que si Difundamos Todos Que cuentan Con Nación MX Para poder Apoyarlos En lo que puedan En replicar Las noticias Lo bueno Que se hace En este sector Porque yo En la particular A los dos sectores Les tengo mucho cariño Porque he tenido La oportunidad De conocer A grandes Potosinos Grandes empresarios Y sin excepción A ellos dos Y pues esperamos Seguir trabajando De la mano Con ellos Para poderlos apoyar Y de corazón Se lo decimos Todos los que Hacemos este canal De YouTube Y la página En la cual Invitamos a toda la gente Que manita arriba Y que compartan Esta transmisión Que tuvimos Dos grandes invitados Gracias Gracias Mucho Gracias Gracias Muchas gracias Juan Carlos Trombón No Y Juan Carlos Banda Muchas gracias Por compartir Este espacio Yo creo que Desde aquí Podemos poner El ejemplo Estamos trabajando Unidos Fuerte abrazo Cayo Fuerte abrazo Trombón Y un placer Nuevamente saludarte Mi Rafa Mi líder A tus órdenes Pues muchas gracias Adelante Bueno Por último Lo que acostumbramos Decirle siempre A los invitados Que le pueden decir A los jóvenes Que me puedan decir En dos palabras Que le pueden decir A ese joven Que quiere ser Restaurantero Hotelero O hotelero O dedicarse Al turismo En dos palabras Nada más Contador Juan Carlos Por favor Disciplina Y ser constante Así es Disciplina Y honestidad Sobre todo Gracias Adelante Trombón Pues muchas gracias Agradecemos una vez más Al contador Juan Carlos Banda Y al señor Rafael Armendariz Por su participación En este programa Entre Ciudadanos Recuerden que Nación MX Es un espacio Hecho para ustedes Así que les pedimos Por favor Que puedan Compartir Puedan comentar Puedan Suscribirse Invitar a otra gente A que se suscriba Y ver estos videos Estas cápsulas Agradecemos mucho La presencia De todos los invitados A esta mesa de diálogo Juan Carlos Muchas gracias También por tu participación No te habíamos podido Agradecer por la cuestión De que se te fue la luz Pero ya estás aquí Te agradecemos también Recuerden que Nación MX Está para informar Difundir Y trascender Nos vemos en la próxima Emisión de este programa Entre Ciudadanos Solo por Nación MX Hasta la próxima Hasta la próxima